En momentos de crisis como el actual, la simulación y la imaginación cobran un especial significado. La primera instalación que vamos a visitar es la Sala Negra. En ella se proyectan imágenes en tres dimensiones y el soldado, provisto de unas gafas especiales, debe reaccionar ante lo que ve. Su fusil dispone de láser y dispara pequeños proyectiles inocuos. Más sofisticado que el anterior es el simulador de tiro en sala, donde es posible adiestrarse por equipos hasta nivel escuadra y hacerlo con distinta clase de armamento, pistola, fusil e incluso ametrallador. El instructor puede elegir entre cientos de escenarios, regular la intensidad de luz y alterar las condiciones meteorológicas. El programa, además, permite usar gafas de visión nocturna y es interactivo. Existe un sistema de fuego hostil que simula los disparos del enemigo. Las ventajas fundamentales de este simulador, del simulador de tiro de armas individuales, para la instrucción y adiestramiento, son sobre todo el ahorro en munición y la posibilidad de acercarnos a cualquier tipo de escenario o incluso a un campo de tiro sin necesidad de estar físicamente en él. Complementando las instalaciones, existe un polígono de combate en población, donde los equipos realizan ejercicios. La denominada casa de tela permite a instructores y soldados observar desde arriba los movimientos de los compañeros y corregir sus propias rutinas. El escenario es de una gran versatilidad y puede modificarse en función de las necesidades. En esta instalación se incluye un rocódromo para practicar técnicas de escalada sin necesidad de desplazarse a la montaña. Por último, las tripulaciones de vehículos de combate, desde el Leopardo al LMV, pasando por el Toa y el Pizarro, cuentan con el simulador Steel Beats. En él se ejecutan órdenes de operaciones con enemigo simulado en una gran variedad de escenarios que pueden importarse desde la carta digital. Todas las instalaciones que hemos visitado están gestionadas por la Plana Mayor de Mando del Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias, una unidad que, como todas, combina las últimas tecnologías con una larga historia, unas tradiciones propias y una viva imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!